¡En la fuera! 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 Gracias a todos ustedes por ahí Nos han funcionado muy bien Este no es para ustedes Porque ustedes aquí tienen chingos de agua Los de Victoria no tienen agua Monterrey no tenía Pero ya los vamos a pasar de ahí De Cerro Prieto Se llama el bañado de ese El bañado de ese El bañado de ese De parte del señor Rupert Ramírez Por toda la gente de flechadores Ahora ya está Ahorita no los damos Ahorita no los chingamos La castera guarda el palo Quiere porque me salgo a bailar Ay, 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 ay ¿Qué voy a hacer? Yo no dejo la bailada Aunque cambie de mujer La castera guarda el palo Dice un refrán conocido Yo cada ocho días me baño Para vivir más tranquilo La castera guarda el palo Dice un refrán conocido Yo cada ocho días me baño Para vivir más tranquilo Ay, 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 ay ¿Qué va a pasar? Mi vieja ya no me quiere Porque me salgo a tomar Ay, 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 ay ¿Qué voy a hacer? Yo no dejo la tomada Aunque cambie de mujer Y el agua es para los barcos Y el jabón para la ropa Y el jabón para la ropa Pa' que me quieren bañado Si todavía no me toca El agua es para los barcos Y el jabón para la ropa Pa' que me quieren bañado Si todavía no me toca Ay, 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 ay ¿Qué va a pasar? Mi vieja ya no me quiere Porque me salgo a tomar Ay, 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 ay ¿Qué voy a hacer? Yo no dejo la tocada Aunque cambie de mujer Para que siga bailando Se llama la marihuana ¿Qué va a pasar? Y le pusieron Y fue chiquito La marihuana Tu bonijito Y le pusieron Y fue chiquito Pa' que me diablo mayor Con su 25 hermano Ponte a solución Dice que se va a llevar A todos los marihuanos Pa' que me diablo mayor El pan su 25 hermano Dice que se va a llevar A todos los marihuanos Y corri corriendo al naba La rana que estaba sentada Debajo del agua Y corriendo al naba La rana que estaba sentada Debajo del agua Ayuana, ya no puedo, levanta la cabeza Y un poco recolorado, y la boca reseca, reseca Dicen que traigo los ojos, que no traigo colorado Será porque traigo sueño, porque lo vi el marihuana Dicen que traigo los ojos, que no traigo colorado Será porque traigo sueño, porque lo vi el mamado Marihuana, tu puniquito, y le pusieron, diablo chiquito La marihuana, tu puniquito, y le pusieron, chiquito Ay, en el diablo mayor, con su bendito hermano Dice que se va a llevar a todos los marihuanos Ay, en el diablo mayor, con su bendito hermano Dice que se va a llevar a todos los marihuanos Ay, en el diablo mayor, con su bendito hermano Dice que se va a llevar a todos los marihuanos Ay, en el diablo mayor, con su bendito hermano Dice que se va a llevar a todos los marihuanos Vamos a enviarle saldo por ahí En la ONU, mis compadres Cierra el Taringa, dice Cierra el Taringa, dice Dice que se va a llevar a todos los marihuanos Dice que se va a llevar a todos los marihuanos Dice que se va a llevar a todos los marihuanos Listo que la iba a matar, aquí lo viste contigo Luego que he puesto a llorar Listo que la iba a matar, aquí lo viste contigo Luego que la miro limpio, dijo que la iba a matar, aquí lo viste contigo Luego se escucha a llorar Luego que la miro limpio, dijo que la iba a matar, aquí lo viste contigo Luego se escucha a llorar, aquí lo viste contigo Vamos a enviarle esa otra Este guapango también lo escuchamos por ahí con los picoteros del valle De por allá el Meritito San Carlos ¡Se llama la multa dice! ¡Vuelta, compadre! ¡Vuelta, compadre! ¡Vuelta, compadre! ¡Vuelta, compadre! ¡Vuelta, compadre! ¡Vuelta, compadre! ¡Es esta maldita mota que mientras ya aceleran! Le fumo, le fumo, le fumo a la pinche mota La gente más le fumo, más se me antoja. Le fumo, le fumo, le fumo a la pinche mota. La gente más le fumo, más se me antoja. Para la gente de Puerto Rico, saludos. La gente de San Antonio. La gente más le fumo, más se me antoja. La gente más le fumo, más se me antoja. Le fumo, le fumo, le fumo a la pinche mota. Le fumo, más se me antoja. Le fumo, le fumo, le fumo a la pinche mota. Le fumo, le fumo, le fumo a la pinche mota. Le fumo, le fumo a la pinche mota. Y entre más le fumo, más se me antoja. Le fumo, le fumo, le fumo a la pinche mota. Y entre más le fumo, más se me antoja. Le fumo, le fumo, le fumo a la pinche mota. Le fumo, le fumo, le fumo, le fumo a la pinche mota. Le fumo, le fumo, le fumo a la pinche mota. Le fumo, le fumo, le fumo a la pinche mota. Le fumo, le fumo, le fumo a la pinche mota.